hola qué tal cómo están bienvenidos a nuestra cocina hoy les vamos a preparar un rico y delicioso pie de nuez super sencillo esperamos que les guste están listos con su papel y pluma ok los invitamos también que se suscriban a nuestro canal estamos también en facebook en instagram y esperamos nos sigan y nos manden comentarios ok están listos para anotar nuestros ingredientes para nuestro país de nuez vamos a necesitar una taza y cuarto de harina un huevo a temperatura un huevo chico una pizca de sal una cucharadita de vainilla dos cucharadas de azúcar y 67 gramos de mantequilla sin sal ya estamos listos en nuestra mesa de trabajo nuestras manos bien limpias vamos a vaciar nuestra harina vamos a mezclar a mezclarla con la mantequilla se nos andaba yendo el blanquillo esta receta luz montoya una seguidora nos la pidió esperamos que te guste mucho ya te estamos complaciendo así muchísimas gracias a todos a todos los suscriptores por el apoyo estamos creciendo está creciendo nuestra comunidad esperamos que todos nuestros videos les gusten lo la receta que quieran se las hacemos nada más díganos no olviden comentarnos y aquí está maricela ya trabajando con la harina ya miren ya se ya mezclamos nuestra mantequilla con nuestra harina si vamos a agregar vamos a hacer un volcán citó aquí para luego agregar nuestros ingredientes líquido los juntamos 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 todo bien formamos en medio para agregar nuestro huevo pequeño nuestra pizca de sal ya la tenemos aquí lista en nuestra azúcar y nuestra vainilla es aproximadamente una cucharada la igual la pueden medir o también con el mismo taponcito de la del frasco de vainilla ahora vamos a tratar de unirlo todo para luego formar nuestra pasta mira selene nos quedó un poquito aguada pues es que estaba el huevo un poquito grande entonces vamos a agregarle un poquito más de harina porque si nos quedó algo floja bueno aquí tenemos media tacita pero vamos a empezar con un cuartito o menos menos de un cuarto para ver cuánto se va a llevar aquí como quiera ustedes van a ver el procedimiento los voy a agregar un poquito más de harina ya se fue ahora si la media el cuartito de taza de harina ya se lo agregamos vamos a ver cómo va quedando es que el huevo si estaba bastante grande si yo creo que va a llevar un poquito más del cuarto y eso que no le agregamos el agua la cucharadita de agua porque este se nos hace algo grande el huevo pero aún así nos quedó aguada entonces ustedes ahí se van a ir dando cuenta cuando lo preparen este si el huevo está muy grande este pues no le pongan el agua verdad para que no les vaya a quedar como nosotros pero procuren escoger un huevo el huevo el más pequeño si agregarle un poquito por favor bien va un cuarto y un octavo de taza yo creo que con esta ya va a ser suficiente ya nos está quedando mejor esta masa este vamos a prepararla para luego ya que esté lista meterla a nuestro refrigerador por unos aproximadamente 20 minutos verdad pero primero vamos a amasarla bien que no se quede nada en nuestra mesa de trabajo ni en nuestros dedos para que ocuparla toda para ocuparla toda ya verdad si lista ya podemos hacer esto no pasa nada pues traemos nuestras manos muy limpias entonces que no se quede nada la vamos a cubrir antes de meterla al refrigerador así es elene la vamos a cubrir la metemos al refrigerador y que esté 20 minutos bien vamos a continuar con nuestro pie de nuez los ingredientes para el relleno van a hacer 2 tazas y un cuarto de nuez picada o 225 gramos vamos a necesitar también nuez entera para decorar la necesaria van a ser 3 huevos 2 cucharadas de mantequilla sin sal o bien 30 gramos 10 gramos de harina o una cucharada una pizca de sal un tercio de taza de azúcar mascavado o bien 60 gramos y me falta la cucharadita de esencia de vainilla y una taza de jarabe de maple o bien 240 mililitros en nuestro bowl vamos a poner nuestras 3 unidades de huevo es importante que les mencione que deben estar a temperatura ambiente vamos a poner nuestra taza de jarabe de maple las cucharadas de mantequilla la mantequilla debe estar derretida nuestra cucharadita de esencia de vainilla esta la voy a medir con la tapita también se puede esto lo vamos a mezclar un poquito con nuestro batidor globo les va a encantar la verdad que sí está riquísimo ya que mezclamos un poquito le vamos a agregar nuestra nuestro tercio de taza de azúcar mascavado y vamos a revolver integramos ya que se vea la mezcla homogénea vamos a agregar nuestra nuez agregamos nuestra nuestra troceada nuestros 10 gramos de harina esto es para que la nuez quede bien esparcidita y nuestra pizca de sal que es importante aquí el tanteo y ahora con una espátula vamos a revolver para que todo quede bien integrado lo vamos a reservar en lo que extendemos nuestra masa para luego ya meterlo al horno se me olvidó decirles que para este momento nuestro horno ya está encendido para precalentarse a 180 grados ya tenemos lista nuestra masa vamos a extenderla con nuestro rodillo para luego ponerla en el molde aquí está ya nuestra mezcla vamos a agregarla al molde lo mezclamos bien ya en el molde para que tenga la misma cantidad para que esté bien esparcido todo bien repartido es opcional si ustedes quieren lo pueden hornear ya así o le pueden poner nueces para decorar y las nueces se van a barnizar con tantita miel de maple para que no se quemen al momento de hornear dentro de una hora o mas a la hora nos vemos porque lo vamos a sacar y después lo vamos a dejar enfriar para cortarlo y probarlo bueno así quedó nuestro delicioso pie lo sacamos después de una hora y lo dejamos enfriar por otra hora más o menos hora y media miren está que se desmolda solo vamos a sacarlo con mucho cuidado y vamos a sacar una rebanadita delicioso delicioso me tocó ser la elegida para probar lo que hago vamos a ver que tal nos salió delicioso prepárenlo suscríbanse al canal síganos en instagram y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video el próximo video